Me escuchaba recién al señor Kiojero, recién. Cuando vos compras un producto, un caramelo en el kiosco, un agua en el kiosco, o cuando compras leche en el almacenero, vos estás comprando, no sé cuánto, depende del producto, pero una gran proporción del precio es nafta. ¿Por qué? Porque, vamos a poner el caso de la leche, la leche sale de una vaca en Entre Ríos, ahí hay que procesarla, poner un camión y llevarla a una empresa que la pasteurice. Se pasteuriza con energía, que es diésel, no sé si es nafta. Después de ahí se botella una máquina que funciona con electricidad, que es gas. Esa máquina que botella y pone la leche ya lista para consumir, la deja arriba de un camión que otra vez la tiene que transportar a un centro de distribución, que es nafta, y ese centro de distribución después la tiene que transportar hasta el almacén de la quina o el kiosco, aquí afuera, que también es nafta. O sea que ahí, en el precio de la leche, estás comprando más nafta que leche a la hora de comprar, de consumir leche. Y con los alimentos es peor, porque, mira, bueno, pero para la ropa también, el saco que tengo puesto, la camisa que tengo puesto, también hay que transportarla. Claro, por supuesto, se trabaja a todos los precios. Claro, pero por lo menos, en un negocio de ropa, la ropa puede estar seis meses esperando ahí a que la compren, y si no, te la rebajarán. De hecho, se transporta cada seis meses porque es cuando cambian las modas. Pero en el caso de la leche y de los alimentos, hay que hacerlo todos los días. Entonces, el impacto es inmediato. Por ahí el impacto de la nafta en la ropa, bueno, por ahí tendrá impacto entre tres, cuatro, cinco meses. Pero en la comida es inmediato. Entonces, tu efecto... Que es lo que decía recién Florencia, que es inmediato. Te llevo, Fausto, a las medidas de ayer que conocimos, por lo menos en algunas, el título, ¿no? Y fue una recomendación que se le hizo a Caputo de hablarle a la gente, ser lo más claro posible, no entres en tecnicismo, contar los títulos de las medidas. ¿Qué opinión tenés de las medidas de ayer a nivel general? Mirá, claramente el objetivo del programa económico es frenar la inflación cuanto antes, ¿no? Incluso con las medidas que está sacando el Banco Central. Y frenarla en lo más en seco que se pueda. Claro, el efecto de eso, eso le requiere un ajuste fiscal muy fuerte, y un ajuste fiscal muy fuerte, hasta en algunos aspectos está medio rústico, si querés. Es un intento asesinato al ajuste fiscal, al déficit fiscal, ¿no? Es medio rústico, en algunos casos es no tan prolijo, algunas cosas que después se van a tener que revisar, qué sé yo, pero la idea es esa, es matar el déficit fiscal, matar la emisión monetaria. Pero ahora, Fausto, es el famoso... En todo sentido, ¿no? Fausto, ¿cómo estás? Juan Cruz te saluda tanto tiempo. Fausto, la pregunta es, ¿este es el famoso con la gente afuera? Es decir, yo mato el líquido del déficit fiscal, genero un montón de, quizás, números favorables en la economía de acá a cierto tiempo, pero en términos concretos me importa tres carajos lo que le pasa a la gente. O sea, es el famoso con la gente afuera, no es con la gente adentro. A ver, en realidad estás haciendo esto porque vos querés, me imagino yo, porque lo que querés hacer es justamente evitar que la pobreza aumente mucho más y de forma sostenida. Y tiene lógica lo que estás diciendo. Lo que pasa es que si vos decís, che, ¿cuál es la alternativa? No es un problema de esto está bien o está mal. Bueno, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es seguir emitiendo dinero para financiar el déficit. Y bueno, sí, posiblemente, pero te puedo asegurar que la inflación del año que viene, en vez de ser 300, va a ser 500. 500 o 600. Entonces, y eso sí te va a generar un problema más estructural. Y después, cuando lo quieras frenar, el costo es más grande. Yo te lo digo, si hubieras empezado a frenar el déficit fiscal. Te voy a dar un dato que a mí me interesa. Néstor Kirchner dejó el gobierno en 2006, bueno, 2007 dejó el gobierno, pero en 2006, tenía superávit fiscal. En el 2007 decidieron gastar, aumentar el gasto, poner las elecciones, etc. O sea, en el 2008 hubieran hecho un ajuste fiscal como correspondía, ajustar las tarifas y todo. También hubieras tenido un año medio complicado, pero pasable. Además que un año que creció en el 2008 la economía a casi 8%, podrías haber tenido un crecimiento del 8% y un crecimiento del 4%, y matabas la inflación la misma más. Se decidió postergar el ajuste. Y encima, en el 2008 estás hablando con la crisis de la 125, en el medio. Ah, 125, de acuerdo. Pero aún así, la recesión llegó en 2009, pero aún así mantuviste todo el andamiaje. En el 2011, 2010, 2011 podrías haberlo hecho de nuevo. Está bien, iba a ser mucho más duro que en el 2008. No lo hiciste. Se fueron pasando. Y así sucesivamente. Sí, se fueron pasando las oportunidades. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después cae más duro la cosa. Como está diciendo Martínez, la pobreza hubiese aumentado. Pero la pregunta es, ¿con estas medidas, ahora en lo inmediato, no aumenta la pobreza? Sí, perdón, te lo digo yo. Va a aumentar la pobreza en lo inmediato, obviamente. Te va a aumentar la pobreza y te va a caer el nivel de actividad. Eso está claro. Lo que pasa es que, bueno, acá la pregunta es, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Hay una forma de resolver este problema sin crédito? ¿Con un Estado quebrado y sin que haya un costo en este aspecto? Y la verdad es que no lo hay. La verdad no se conoce. A menos que tenga suerte, se te dispare el valor de la soja o algo así, que te consiga ingresos inesperados. Muchos ingresos inesperados. La verdad es que el Estado tampoco tiene capacidad. Fíjate, el Estado está tan quebrado en Argentina que no tiene capacidad de hacer políticas públicas. Sí, bueno, mañana quiero hacer un nuevo escuela. ¿Cómo lo hago? Y tengo que emitir pesos. Pero eso es destructivo. Entonces, no tenés capacidad de hacer una política pública real. La verdad es que las herramientas que tiene el Estado hoy son mínimas. Entonces, para cualquier lucha de fuego contra la pobreza, mejora social, etc., tenés que recomponer la capacidad del Estado de hacer cosas.